Bueno, una samba muy linda para bailarla Está dedicada a nuestra querida madre y abuela de todos los carvajales Mi abuela bailó la samba, se llama ¡Vámonos! ¡Ya están listos los pañeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nadie bailó la samba de ayer como lo hacía mi abuela Si me parece verla, bañuelo al aire volar Si me parece ver en las trincheras Perfume de agua, pan, carnaval, corazones ardientes Las trenzas de la bolsa que salen a conquistar Vaya por las trincheras, su amor encontrará Con piquetearle bombo, llega la gente al lugar A comer de cerveza, en mesa, en mesa, pa' invitar ¡Bravo, bravo! Cuando la orquesta suena, baila mi abuela ¡Bravo! Hay cosas al aire se van como si serpentinas Sigue la bailarina, brindando danza y amor, debajo la enrama, la bailarina. Sigue la bailarina, años pasados no volverán, me fresquen y me voy a, y de repente a caballo, en un solo raro a mar, y de repente a caballo, llegan al carnaval. En fin que te arreglo, te ganas la gente a jugar, cargones de cerveza, de mesa en mesa pa' imitar, cuando la orquesta suena baila mi abuela. Gracias. Gracias.